Unidos, construimos nuestros sueños. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia. Contiene subtítulos en texto escondido o closed caption. Este contenido puede verse en alta definición y de forma gratuita a través de TDT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí estamos para compartir con todos ustedes el super debate, el programa diferente a todos en radio y televisión. En radio, este espacio lo emitimos de lunes a viernes. Son tres horas de pura candela. Lunes a viernes, 12 del día 3 de la tarde, a través de la voz del Río Grande 910 en el AM de Canela Estéreo 87.9 en el FM. Y también a través de nuestras plataformas de Facebook Live, Rafa Gol al aire, por YouTube Rafa Gol Linares y nuestra emisora online, www.rafagol.com. Bueno, y aquí estamos como siempre, como hijos de Dios siempre vamos a tener que hacer frente a fuerzas oscuras de maldad. ¿Sabe una cosa? Uno se preocupa cuando ve tanta violencia, cuando ve tanta muerte, cuando ve tanta crisis. La verdad es que Dios dice en Efesios 6.12 que no tenemos lucha contra sangre y carne. La lucha de los hijos de Dios no es con revolver, ni con 9 milímetros, ni con fusiles, ni granadas. No, la lucha del cristiano dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principales, contra potestades, contra los gobernadores en las regiones celestes, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esa es realmente nuestra guerra, nuestra milicia espiritual. Por eso siempre tenemos que estar recargándonos en oración y buscando y orar y orar y orar y reprender todas las fuerzas infructuosas de las tinieblas. Todos esos jóvenes que andan endemoniados, realmente haciendo y deshaciendo. Eso es lo que están haciendo. Vandalismo acaban. Y bueno, y todo eso genera en señales que estamos viviendo en el tiempo del fin, como terremotos, tormentas, fuego. Todo esto que está viviendo, tristemente, el planeta. Hay que buscar de la mano de Dios. Pero nuestra lucha, recuerde, no es con 9 milímetros ni con arma, es con oración. Y ahora sí, nos vamos a recortar los resultados. Hubo fútbol, anoche jugó el Medellín, por fin, aleluya, terminó la empatitis. Ganó Medellín, ganó el Medellín, 2 a 0, al América, por fin el equipo de bolillo, hombre. Y ganó bien, ganó con autoridad. Hoy Nacional de Visitante le clavó 3 a Patriotas. ¿Goles de quién, don Rafa? Gol, goles de... 3 goles le metió a Patriotas. Ganó el partido, 3 goles a 0. Mientras que Envigado también... 40 de Duque. ¿Por qué hicieron los goles, hombre? Y Envigado le ganó 2 por 1 al equipo de Petroleras, que vengan muy bien. Muy bien por el equipo de Envigado, que también le ganó a la América. Y Huila enfrenta mañana a las Águilas de Río Negro. Mañana el partido de lunes será Águilas de Río Negro. Por ahora, hemos hecho Moñona, 3 de 3. Hemos ganado, hemos hecho 9 puntos de 9. Bien, los equipos antioquianos. Pero estos temas vamos a hablar en algún momento. Por favor, llámenme ya a esta línea, 232-46-04 y 01-8000-51-55, para que se lleven los premios que tenemos esta noche para ustedes con nuestros patrocinadores. Vamos a entregar, a ver, la careca de placa. Hoy tenemos placa, la de más placa, para entregarle, que es masilla, estuco, plástico, acrílico. Estos dos por uno y usted se va a llevar esta caneca. El que la gane, se la llevan a domicilio hasta la casa. Ahora nos dan el teléfono y el que gane, le llevan a domicilio la caneca de más placa. Bueno, y también tenemos balones y tenemos los balones que vamos a estar entregando esta noche. Y, por supuesto, tenemos estos amplificadores para que usted pueda tener el Bluetooth, el audio, a través de este parlante. Tiene que llamar, 232-46-04-01-8000-51-5015. ¿Cuál es la pregunta de esta noche? La voz. La pregunta es muy sencilla, muy sencilla. ¿Cuál es la relación de quien, infortunadamente, murió a los 91 años un gran empresario en nuestro territorio, Carlos Ardila Lule con Atlético Nacional? ¿Cuál es esa relación? Preguntas que a usted le gustan haciendo, Rafa Gómez, para que todo mundo participe. ¿Cuál es la relación? Sí, de Ardila Lule con Nacional. Claro. Y, de todas maneras, esta noche queremos presentar un sentido homenaje póstumo para el doctor Carlos Ardila Lule, que fue uno de los grandes aladides que tuvo nuestro país. Un hombre jerárquico, un hombre de empresa, un hombre que le dio muchísimo apoyando al deporte y a la radio y a la televisión. No podemos pasar por alto este momento significativo para su familia, nuestra sentida voz de condolencia. Y, doctor Carlos Ardila Lule, siempre usted vivirá en el corazón de mucha gente por todo lo que hizo, por todo el apoyo que hizo a través de su gestión empresarial y humanitaria. Le recordamos. Bueno, ahora sí, vamos a la polémica, a la mesa de la polémica, al debate. El debate está caliente, muy caliente. Prepárese. Porque lo presentamos a nombre del Hotel Dan Carton. Cuando usted venga a Medellín, venga al Hotel Dan Carton, amabilidad y excelencia. La vida, la vida, la vida es un lujo en el Hotel Dan Carton. Es un hotel cinco estrellas en la ciudad de Medellín. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com Más placa, más silla y estuco plástico acrílico. Ahórrate el revoque, tiempo y dinero. Aplícalo en concreto, bloques, ladrillos y drywall. Perfecto acabado en tus obras. Bueno, estamos Dabeiba, se prepara para la inauguración del Coliseo Municipal Destrezas Dabeibanas el sábado 21 de agosto. Gracias a la gestión del alcalde de Dabeiba, Leighton Urrego Durango y la unión del pueblo que le metió el gol al cambio con la cultura y el civismo deportivo. Con una inversión de mil ciento ochenta y dos millones setecientos noventa y dos mil seiscientos ocho pesos ubalizos. Coliseo, el Coliseo Destrezas Dabeiba. Tendrá capacidad para más de 500 personas. El Coliseo será el centro de desarrollo para grandes eventos a nivel local y departamental. Los esperamos este sábado 21 de agosto en Dabeiba. Bueno, ahora sí nos vamos a la polémica, nos vamos al debate y a esta hora le presentamos al hombre que no tiene pelos en la lengua. Va siempre de frente con la verdad, no se le arruga ni le tiembla la voz para decirle cuántos pares son tres moscas. Aquí está don Luciano González Sequea. Estamos en Feria de las Flores. Bienvenido señor González al debate y bueno, háblenos del triunfo de Nacional 1-0 sobre Patriotas. Buenas noches señor director, buenas noches para todas y para todos, especialmente quienes están enfermos o privados de la libertad. Muchachas y muchachos tengan mucha fe que la fe los va a salvar. Claro que voy a hablar del triunfo de Nacional 1-0 que no es triunfo. No es triunfo porque ese partido todavía no se ha ganado. Falta la otra batalla que plantea el dueño de Patriotas. Yo no voy a decir más estos tipos de la de mayor presidente, porque presidente solo hay uno y se llama Iván Duque. Los demás son dueños, propietarios o simplemente comerciantes del fútbol que con su dinero y con su plata hay que decirles que presidentes para que le dé una sonrisa a un periodista. Yo no lo voy a llamar más presidente. El dueño del Patriotas amenaza con una demanda porque Nacional supuestamente no podía alinear a Felipe Aguilar y a Jason Guzmán hoy en el partido ante su equipo. Yo fraternamente le recomiendo al doctor dueño del Patriotas que en vez de gastarse la platica en bufete de abogados para que hagan demandas, que en vez de andar armando problema ante una situación que por sí ha sido muy conflictiva y que aparentemente por dicha de los astros y del señor ya se superó, él no puede ponerle más peros a la rueda. Esa platica que se va a gastar en abogados, gástesela en pagarle cumplidamente a sus jugadores. Entonces, gástesela en armar un equipo digno, tiene un gran técnico, que aparte de gran técnico es un gran señor, pero primero arma un equipo digno y no muestre lo que mostró hoy en su propio estadio. Entonces, es mi consejo primordial. Y en segundo lugar, Nacional cumplió con su deber. ¿Por qué no va a poner ahora a decir, salgamos a la calle, estamos de primero? Como otra gente, como otra gente. Vale, uno cero. Es decir, salgamos, que ya ganó Bolillo. Y por allá llegó uno que se autodenomina el Luciérnago, o el qué, o el Cocuyo, ya a cazar peleas a nombre de Bolillo porque Bolillo ganó. No, no, ganar es un estado natural de Atlético Nacional. Entonces, por eso, a mí no me sorprende que le haya metido tres apatriotas. Pero no, no, uno cero. La sorpresa hubiera sido, lo que vos digas me tienes sin cuidado, entre otras cosas. Eso dijo Rafa. Entre otras cosas, sí, porque vos tenés que decir lo que él te diga, porque si no te echan el programa. Y salís como perrito regañado y después rogas para que te dejen entrar otra vez. Ese es tu problema, que yo no lo tengo. Para rematar mi idea, para rematar mi idea, ay, hombre, ¿qué es? Y si eso fue la verdad. Hace exactamente 15 días, aquí se postró de rodillas para que lo dejaran entrar otra vez. Después de que lo echaron. Y no fue verdad. Desmiéntame, pues. Señores de las cámaras, desmiéntame. Ustedes fueron testigos. No, no entró, no entró. Está desmentido. No entró. Pero se postró para que lo dejaran entrar. No, no entró, no entró. Cuando una persona... No entró porque de vigilancia no lo dejaron. A una persona... Oye, hace honor al día del humorista. Caneca, retire ese estado. Cuando a una persona la echan de un lugar es porque no quieren que esté. Y este tipo vino aquí a arrodillarse. Ay, déjame entrarlo para gol que ya cumple mi condena. No, hermano. Cuando a uno lo echan de un partido no puede volver. Esos son las de juego claras y contundentes. Pero ese no es mi problema. El que quiera ser arrodillado, que lo sea. Arrodillado al patrón. Arrodillado a su equipo. Arrodillado al bolillo. No, no es el que lo quiera ser, que lo sea. No es mi problema. Y era bolillista. Volviendo a este partido... Lo conocí bolillista. Volviendo a este partido de Patriotas Nacional. Simplemente, señores del Nacional, cumplieron con el deber. Y el deber, ¿cuál era? Marcar la diferencia clara y contundente a Patriotas. Porque es que Patriotas no tiene ni el 1%, ni el 0,5% de la historia que tiene Atlético Nacional. La sorpresa hoy, que estuviera yo aquí realmente sorprendido, que le hubiera ganado Patriotas. Pero no, cumplimos con el deber. Y vuelvo y reitero, no hemos ganado absolutamente nada. Que vamos por un buen camino. Vamos, vamos echándole rosas al camino. Pero todavía no se ha llegado al destino final. Bueno, correcto. Sí, yo decía que Nacional haga un 1-0, porque según González, los goles de... No vale. No vale. No vale. Entonces no vale. No vale. Gustavo Sol. El mismo cuento de siempre. No, no, no. Ay, Duque. Ya los calearon los camarógrafos. No, no, no. Ay, Duque, Duque, es que Duque. Ya los calearon los camarógrafos para que me echen. Siempre el mismo cuento de siempre. Él me ha ido, Duque, Duque, Duque. Si no mete esos goles que te hayas que meter hoy, que se retire del fútbol. Porque yo, que acepto que soy un tuyido, porque yo lo acepto. Yo no me tiño el pelo. Yo no me hago botox. No tenés... Yo no me las doy de Coca-Cola. Yo soy un viejo y además tuyido. Yo tuyido los hago. Porque fueron un penalti y un gol que por... Yo no sé por qué Alex Castro, tal vez por respeto al tipo que tenía al lado... A las charreteras, dígalo. Se lo dio al señor este para que las metiera. Pero si el problema ahí... Ya van a hablar de Duque. Es que los goles de Duque... Hizo dos goles. Y ahí saltará Contreras. Dos goles. Ya el tipo no es la voz, sino Contreras. Dos goles. Sí, hagan fiesta. Si quieren hacer fiesta, hagan fiesta. Yo no hago fiesta. Ni por los goles de Duque, ni por la victoria nacional. Porque simplemente se cumplió con un deber. Entonces, ¿por qué vas a hacer fiesta, pues? Y el que cumple con el deber, el que cumple con el deber, no tiene por qué premiarlo. Bueno, voy por este lado, don Gustavo Osorio, que estuvo también hoy en el triunfo del Atlético Nacional. Usted vio los dos goles de Yeye. Es cierto, ganó Nacional 3-1. Pero el Medellín ayer se quitó ese cirirí también, hombre, de encima. Porque el Bolillo, al menos ganó el partido, porque ya estaba. La gente no ha aguantado otro empate más de Bolillo, hombre. La gente no quería. Y se hubiera perdido con América. ¡Pior! Menos mal. Ganó Bolillo. Y jugó, ganó con autoridad. Le ganó bien a América. Don Gustavo, hábleme de su fútbol. Hola, don Rafagol. Bueno, Medellín, voy a decir por lo menos el 99% de cosas muy buenas de Independiente Medellín. Solamente tengo un reparo para Bolillo Gómez. Pero don Elkin Labo ahora me recuerda cuál es el jugador tapabocas de Atlético Nacional. No sé si esa es una pregunta que usted tiene ahí la respuesta. ¿Cuál será el jugador tapabocas de Atlético Nacional? El jugador tapabocas de Atlético Nacional acumula 74 goles. Hace parte de los líderes históricos como goleadores de Atlético Nacional. ¡Ocupate tu equipo! ¡Ocupate tu equipo que no le ganó a nadie! Oiga, que Medellín no le ganó a nadie. Le ganó a un equipo que tiene como 15 estrellas. Solamente a un equipo que tiene como 15 estrellas. Pero el galler es indigno de la América. Le ganó Independiente Medellín. ¡Ocupate este equipo! No, no, es que nosotros le ganamos, fue a la marca América. Yo no sé a quiénes trajeron. No sé. No sé. Y vino Juan Carlos Osorio, tu técnico, vino a dirigir ese América. Ese América tan malo. Pero resulta que... ¡Ah, es muy malo en América! Pero resulta... ¡No, no, según vos! ¡Lo estás admitiendo! ¡No, no, no, según vos! ¡No, según vos! ¡Hombre, que acabaste de decir! ¡No, no! ¡No, no! ¡Lo estoy diciendo! ¡No te das cuenta lo que decís! ¡Lo estoy diciendo en el sentido figurado! ¡Ah, sentido figurado! ¡Ah, bueno! Fuiste vos el que dijiste que América era muy malo. Yo me refiero... Yo me refiero a la marca América. La marca América. La marca América. Mire, Medellín ha enfrentado... Mire, Medellín... Medellín ha enfrentado... Medellín ha enfrentado... A eso le pusieron el pañuelo amarillo. A Junior. Medellín ha enfrentado al Deportivo Cali. Y Medellín ha enfrentado al equipo América. Ha enfrentado a tres equipos grandes. A uno le ha ganado ayer y a dos... Y con los otros dos ha empatado. Y con Cali te recuerdo que empató allá en Cali. En el propio estadio del Deportivo Cali. Y que Medellín votó penal en ese partido. Por eso yo lo dije. No lo digo hoy con el diario del domingo ni del lunes. Lo dije hace ocho días. El único que puede recomponer el camino es Bolillo. Bolillo. No hay otro. No hay otro. No, no venga nada. Ahora, que no, que es que hay que traer a fulano. Que porque Bolillo ya está en desuso. Porque hay tipos tan atrevidos. Y hasta periodistas en Bogotá que dicen que Bolillo está ya de salida. No, ayer Bolillo Gómez dio una cátedra de cómo se juega. Mire. Patrón, te felicito. Tenés razón. Mire, cuatro. Mire, Medellín lleva cinco partidos. Es que yo por eso decía. Medellín tiene que despegar. Porque acaso... Y ya despegó aquí. Acaso han pasado por encima. Acaso los rivales han pasado por encima del Medellín. Acaso Medellín había perdido con Cali. Acaso había perdido con Junior. Entonces, por eso yo decía a los hinchas. Quédense tranquilos que este equipo tiene que despegar. Mire, cinco partidos y solamente ha recibido un gol. Ha recibido un gol. Eso es histórico. Cinco partidos y un solo gol. Señor Mosquera Marmolejo ya lleva 360 minutos de invicto. Y ayer se hicieron cosas buenas como hacer dos goles. Lo primero. Lo segundo. El equipo se ve más equilibrado. El equipo en defensa se ve como siempre bien. Se ve como siempre bien. A Regui le da equilibrio al equipo porque ya entró en el funcionamiento de lo que quiere Bolillo sin regalarse tanto al ataque. Las bandas funcionan. Las bandas funcionan. Cambindo llegó al gol. Los laterales saben cuándo salen al ataque. Ayer Gutiérrez salió en el momento oportuno para ponerle un pase gol al señor Arregui. Y al arquero no le llegan. Porque a mí no me vengan a decir que América ayer remató no sé cuántas veces. Remató muy pocas veces. ¿Con qué iba a llegar a América? A Mosquera Marmolejo no le llegaron. En consecuencia Medellín jugó un muy buen partido, un partido perfecto. Y esperamos que siga en esa senda porque el próximo partido es en Bogotá frente a Millonarios. Para mí jugó un partido perfecto. Usted diga lo que quiera. Pero como yo sé de fútbol, entonces sí puedo dar cátedra y decir que Medellín ayer hizo las cosas bien, que hizo ver mal a la América. Medellín hizo ver mal a la América con el funcionamiento. Porque América por momentos tuvo más la pelota. Pero Medellín cuando la tuvo sí supo qué hacer con ella. Pero yo te voy a decir que Buletí estaba jugando de volante. Ese es el reparo que tengo. Rafa, déjeme un... Que Gandindo no le metió un gol a nadie que cae en Medellín. Y ese es un partido perfecto. Y ese es un partido perfecto. Ya di la noventa. ¿Qué tal es a hombre? Ya di el noventa y nueve por ciento de razones por las cuales Medellín jugó bien en este partido. Y venía haciendo las cosas bien en defensa. Así que venía haciendo las cosas al cincuenta por ciento. El único reparo que tengo es que Bolillo no puede retrasar tanto a Buletís. Porque ya han pasado cuatro partidos en los cuales no marca Buletís. Y esto es simplemente de lógica. No hay necesidad de saber tanto de fútbol. ¿Por qué? ¿Por qué no ha hecho goles en cuatro partidos de Buletís? Porque no lo puedes alejar tanto del arco, Bolillo. Pero fue un partido perfecto. Y Buletís no mete goles hace cinco partidos. Y Gambindo era un indigno hasta que metió un Gambindo. No es Gambindo. No es Gambindo. Como se llame Morocho. No es Gambindo. Como se llame Morocho. Hay que informar bien. No es Gambindo. Como yo no sé nada de fútbol, te voy a escuchar a vos que sabes tanto. Y te escuché decir, Bolillo, Buletís no puede jugar de volante. Y ese delantero no le metió un gol a nadie. Es el único reparo que tengo con el señor Doninho Gómez. Ya, suficiente. Bueno, le doy la palabra a... Bueno, ya, vea, vea, qué pena. Ah, Luciano, si no deja hablar a los demás... No, no, no. Ya, 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 ya. Ah, no, si quiere ir, hermano. Ya la galería reviró. No, 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 no. Sí, sí, sí. Yo creo que es mejor. Es que usted no respeta... Buena. No, 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 no. Yo creo que es mejor. Yo creo que es mejor que lo eche. No, no, no. Usted no respeta los tiempos y los demás también tienen derecho a hablar. Cirujano, buenas noches. Bienvenido. Hola, don Rafa Gol. La generalidad en acción. Compañeros televidentes, ¿qué tal? Un placer saludarlos. Echera al Papa Negro ya. Bueno, empezamos hablando del primer partido que fue el de Medellín. Se enfrentaban, decía la prensa y muchos aficionados, el peor, el técnico más desactualizado, que era Bolillo, para muchos aficionados hinchas del Medellín y para algunos colegas, contra el más actualizado, que es Juan Carlos Osorio, ¿no? Lo decían antes del partido. Los hinchas no dijeron que era desactualizado, que era miedoso. No, y desactualizado. Sacada la amarilla, pues. Y desactualizado. Nunca oí que le hayan dicho desactualizado. Yo entrenaba, porque estaba entrenando a los métodos de hace 34 años. ¿Y usted qué piensa, hermano? Déjeme hablar, déjeme hablar, déjeme hablar, déjeme hablar, déjeme hablar. Ya en la práctica, muy bien Medellín, muy equilibrado, pasó del 4-1, el primer semestre a un 4-2, con dos volantes de recuperadores extraordinarios. Inclusive al final del partido lo reconoce Osorio cuando dice... Ustedes recuerdan cuando Millonarios goleó a Nacional 3-0, que originó la salida de Bolillo. Y Bolillo en la rueda de prensa al final dice en Bogotá... De Osorio, hombre. Dice, o Juan Carlos Osorio, dice... No sabe lo que están diciendo. Nos enfrentamos al mejor equipo de Colombia y Millonarios. Dijo en ese momento. ¿Qué dijo ayer en la rueda de prensa después del partido? Juan Carlos Osorio. Juan Carlos Osorio dice, tácticamente hablando, Medellín es el mejor equipo de Colombia. Oiga, el mejor preparado, estructurado y entrenado. ¿Quién escuchó eso? Fueron justos ganadores. ¿Quién escuchó eso? Y vale la pena resaltar a David Luayza, ¿no? No, aquí está, hermano, la rueda de prensa. ¿Quién escuchó eso? Aquí está la rueda de prensa de Juan Carlos Osorio. El señor Osorio dijo, hombre. No, 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 González, qué pena. Me espera un momentico. González, usted no tiene la palabra. Tranquilo, González. No queremos hacer... No, no, no. No queremos en ridículo. No, 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 déjame hablar. No, 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 no está en ridículo porque la grabación está ahí. No, 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 no está en ridículo porque la grabación está ahí. A ver, termine de veloce porque se me acabó el tiempo. Aquí está la grabación, Rafa. ¿Quién lo dijo? Osorio, Bolinio, Osorio. Osorio, 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 Osorio. Termine de veloce. Ahora, Rafa, y del minuto 70 expulsado a Regi, y minuto 70 expulsado a Regi, Medellín, 24 minutos, hasta el minuto 94 con un hombre de menos frente a la América, que solamente hizo un disparo directo, una sola exigencia al arquero del Medellín Mosquera Marmolejo. Así que es que Medellín realmente gustó, casi que goleó, ¿no? Y ganó. Bueno, de Nacional, hombre, por supuesto, antes del compromiso decía el presidente César Guzmán de Patriotas, de que estaban mal inscritos los jugadores y que iba a demandar el partido. Dice, yo le advertí a la gente de Nacional que no los ponga a abogar, como buen colega les advertí. En la tarde ya habló el presidente de la I Mayor, el presidente de la I Mayor, y ya ha hablado el doctor Fernando Jaramillo, y dice, de acuerdo con nosotros, la I Mayor, los jugadores están perfectamente inscritos y aquí no vale ninguna demanda. Ah, lo puede demandar. Todo el mundo tiene libertad de demandar, pero nosotros ya dimos la autorización, le dimos a Nacional ocho días más para que se resolviera ese problema con Cortulúa. Los preinscrijeron, ya están completamente listos, está toda la papelería al día, pueden jugar. O sea, pues entonces que la gente en ese sentido quede tranquila en la de Nacional, porque el presidente la dimayor habló esa tarde y le dio el aval completamente al conjunto de Erdolaca. Un equipo de Erdolaca que jugó serio, antes se complicaba con los chicos, hoy desde el minuto uno resolvió la papeleta, pudo hacer por más goles, tres a cero, y muy bien el conjunto de Erdolaca, mi estimado Rafa Gol, frente a un equipo muy pobre como el equipo de Bernal, que fue el equipo que inició, John Mario Ramírez le dio el COVID, murió y lo cojo Bernal, mi estimado Rafa. Bueno, le doy la palabra a Juan Diego Arroyal, les pido el favor que respeten la palabra de la O, que les dejen hablar. A ver, señor Juan Diego, buenas noches. Buenas noches, don Rafa Gol, salud especial para usted, para todos los televidentes. Hombre, yo sí quiero decir algo y preguntarle algo a los presidentes de los clubes del fútbol colombiano, a la directiva del fútbol colombiano, la federación, ¿qué es lo tan malo que ha hecho Nacional? ¿Qué es lo tan horrible que ha hecho el equipo en el fútbol colombiano para que lo persigan y lo sigan de esa manera? De que cualquier cosa, cualquier evento que se presente, inmediatamente lanza y se vienen con todo. Lo que ha hecho este presidente del partido atrás es la demostración de la persecución que hay de un sector, de un sector, de presidentes de equipos en contra del equipo atlético nacional. Sí, el presidente Lai Mayor lo dijo muy claro, los jugadores están habilitados para jugar. ¿Para qué sale con estas pataletas? Pataletas que no le van a trascender. Entonces, con esto, con lo que pasó con Cortuloa, ¿qué es lo que hay tan grave con Nacional? De todas maneras, en lo deportivo, por fortuna, están saliendo las cosas. Un equipo interesante en esta primera parte, con algunas dudas en el segundo tiempo, pero con el gol de Jefferson, con los dos goles de Jefferson Duque, se rubricó una buena victoria en el estadio de la independencia en la ciudad de Tunja, con un Nacional que cada día, cada día muestra mejores cosas en lo futbolístico. Cuando llegue el caso de Orlan Pavón y se junte con Harlan Barrera, con el rifle Andrade, otras cosas van a pasar en este equipo que se está conformando bien. Pero es líder, deportivamente está demostrando lo grande que es Atlético Nacional, pero qué infortunio. La directiva del fútbol colombiano, esa persecución, esa y esa y cómo aves de rapiña acabar con el equipo más laureado del fútbol colombiano. Qué tristeza, pero es la realidad que estamos viendo. Medellín ha ganado un buen partido. Es que Medellín viene consolidando un sistema en el sector defensivo para que el equipo no sea tan vulnerado y lo está consiguiendo. En eso ha ganado el técnico Bolillo Gómez. Falta ajustar el tema del mediocampo hacia adelante para que los jugadores entiendan el juego y que sea un equipo más productivo, porque es que la improductividad fue la que lo mató el partido frente a Junior. Medellín no jugó mal en ese partido, pero como no metió los goles, se vinieron contra el equipo. Y no, la ineficacia de sus atacantes la está tratando de solidificar el técnico a medida de que va consiguiendo su trabajo. Hablo bien de tu equipo y te molesta. ¿Cómo le parece? Entonces, repito, el tema pasa por la consolidación que está haciendo el técnico Bolillo Gómez de hacer un equipo sólido en defensa y de ahí para adelante va haciendo su trabajo hasta consolidar el tema de la eficacia en el frente de ataque. Cosas diferentes que hace el técnico para poder tener un equipo sólido y participante en el torneo, que sea protagonista del torneo, que también debe ser algo que pase con el equipo independiente de Medellín, don Rafa Gómez. Bueno, le damos la bienvenida a esta hora en la mesa de la pandemia y quedó el debate. A don Elkin, la voz, espero que sea muy circunspecto, que no me empiece a darle bomba y a provocar aquí al señor González. Señor, la voz. Pues don Rafa Gómez, el saludo muy cordial, pero le digo de una vez, si me va a entregar un libreto para que yo diga algo que usted quiera decir, con mucho gusto me quedo callado. Sí, porque aquí usted nos ha dado la libertad de expresarnos eso sí con respeto y lo voy a hacer. Diga lo que quiera, pero no provoque al señor González. Al que le caiga el guante que se lo chante, si alguien aquí se siente incómodo por lo que digo, pues qué pesar, que coja esta amarilla que usted nos da y se la meta por la boca y vaya y se retire. Primer punto. Deportivo Independiente Medellín ganó, gustó y jugó muy bien. Bien, felicitaciones para don Hernandario Gómez, que aquí en esta mesa, cada ocho días, señoras y señores, les dan varilla o les hemos dado varilla porque yo me tengo que incluir, pero cuando el técnico hace las cosas bien, hay que decirlo, hay que decirlo. Es cierto el tema de Buletiz, porque el técnico lo aleja si es el jugador de mayor capacidad y condición para marcar goles. Pero lo que estoy de acuerdo con usted, señor técnico, es que pueden actuar los dos, porque cambiendo es goleador, cambiendo es goleador y es muy bueno que actúe, pero el hecho de estar cambiendo no indica que usted no vaya a alejar a Buletiz, para eso no hay rotación de que el uno entre y el otro salga. Y sabe que me parece que el famoso morfociclo de Reinaldo Rueda le dio aire en la camiseta a algunos jugadores, porque este Gutiérrez jugó bien. Hombre, Arregui, marcó el pase gol, si usted... Ah, no, es que usted las gafas... ¡Qué maravilla de jugador! Arregui, el equilibrio del equipo, pero hombre, Arregui, llevan muchos años en el fútbol para entender que en una celebración no se puede quitar la camiseta, se la quitó don Rafa Gol, al final comete la falta, lo expulsan, y si no es por el orden táctico de Independiente Medellín, se le complica la situación. Voy para Atlético Nacional. Señor Estrepo, el aplauso para usted, aquí le dijeron Rui Rúa cuando llegó a Atlético Nacional, alguien le dijo técnico de estómago, y está demostrando, usted no ha ganado nada en este momento, pero como dice don Rafa Gol, algunos antirécord que tenía Atlético Nacional los ha venido superando, le ganó el Tolima, le ha venido ganando a chicos como hoy al equipo petrolera, y es para magnificar, ojo con lo de Marulanda y Vanguero, que toda la tiene el técnico de Nacional, porque son dos jugadores que están demostrando no solamente capacidad futbolística, sino ganas para actuar. Y simplemente una preguntita final, señor Néstor Humberto Martínez, ¿cuál fue su labor como abogado de Atlético Nacional cuando usted abiertamente y públicamente ha dicho que Nacional no tenía por qué pagarle el dinero a Tuluá? Nacional al final le pagó a Tuluá, ¿cuál fue su labor? ¿O le van a pagar por esto? Porque al final Nacional le pagó. Don Rafa Gol, siga usted, y hermano, aquí si no hay discusión, usted es el mejor gol de Colombia. Bueno, un punto para aclarar. Claro, ¿cómo te van a echar? Porque yo voy a aclarar. El amor, es un amor. Nunca te van a echar. Nunca te van a echar. Voy a aclarar un punto, porque antes de que empezara el campeonato, nosotros entrevistamos al profesor... ¡Ruí Ruá! Yo lo puse al profesor Ruí Ruá. Respetuoso a toda hora. No, es que vamos a aclarar el punto, aclarémoslo. Pero cuando yo tengo a las personas al frente, pues yo voy de frente. Yo le dije, vea, he dicho, yo he dicho de usted esto y esto y esto y esto. Espero que usted empiece el campeonato. Le deseo buena suerte, voy a hacer fuerza por usted. Y no me voy a pronunciar hasta que se acabe el torneo. Hasta que termine el torneo, voy a hacer una evaluación, pero ni lo voy a atacar, ni lo voy a decir, voy a esperar a que usted le vaya bien y haré fuerza que le va bien, porque no va a ser fuerza que le va mal. Y listo. Pero le dije a él en su cara lo que he dicho. Y ahí quedó la grabación, porque no tengo que esconderme. Yo lo que digo, yo respondo por las cosas que digo. Los hinchas de corazón del Medellín ayer festejaron el triunfo del rojo. Al final del partido, hablaron así, con Don Elkin, la voz. Señoras y señores, y vacunó Medellín a la América y le puso la primera y la segunda vacuna, porque Medallo le ganó dos goles por cero a la América de Cali. Y saludamos al hincha de corazón del Medallo, eso sí, con todos los protocolos de bioseguridad. Y entonces, ¿Medallo qué? Muy bien, bien, mejorando Elkin. ¿Le gustó? Sí, hoy mientras que el bolillo no sea tan miedoso, jugamos bien. ¿Bolillo le dio bolillo a Osorio? Bolillo le dio bolillo. Es que Osorio es muy versero. Osorio sin plata es nada a mí. ¿Jóven, usted qué? Bien. ¿Le gustó el partido? Sí. ¿Cómo se llama su papá? Julián. ¿Usted cómo se llama? Julián. Ah, sí, es usted, sí es usted. ¿Usted qué dice, joven? No, mira, venimos de Bogotá, somos paisas, y venir a ver el primer triunfo de Medellín en la Liga va espectacular. O sea, que le diste suerte al medallo. ¿Qué dice el hijo? El hijo. Vea, el hijo pues tuvo lo que usted tuvo hace muchos años y yo el pelo. Sí. ¿Le gustó el medallo? Muy, muy contento. Hinchas del medallo de toda la vida, señor. ¿Medallo qué? Por fin. Se pasó la empatitis. Muy bien, todo muy bien. América muy cagado, pero el otro equipo muy, muy bueno, Medellín. ¿Y usted qué dice? ¿Usted qué dice? Vamos en buen camino. Vamos a ganar. Sí. Habla más duro que no te entendí nada. Quedamos en muy buen camino. Sí. El equipo está jugando bien. Cada partida juega mejor. Ojalá esto sea un punto de partida de los muchachos y que tengamos un gran torneo. ¿Y usted qué dice? No, yo digo que el medallo tiene que ir para arriba más. Eso es así, sin esa empatitis que lo está dando. Pero ya le ganó. Sí, ya le ganó. Se ganó y usted le paró el pelo. Se ganó y todo, y jugando bien. Lícesos contentos. Primer triunfo del bolillo. Vamos para arriba, vamos a subir. Hoy un planteamiento muy bueno. El equipo se le dio la mejoría. Gracias a Bolillo, que hizo un buen partido. Y gracias a la voz. Ve, dijiste una frase que nadie ha dicho. Estamos felices, estamos contentos. Nadie la ha dicho. Oye, a tiempos invernos. Ay, ¿y hacía cuánto hacía? No, hace como 20 años. Mentiras, antes de la pandemia. ¿El partido qué? Oye, el partido una vez, raquera. Ya arrancamos, si Dios quiere. Ya nos curamos de hepatitis. Sí. ¿Usted qué dice? Que a Osorio ni la libretica lo salvó. No saben perder. Ve, arreglate el tapabocas. Súbítelo un poquito. Eso que está muy bonito. Ahora sí. A Osorio ni la libretica lo salvó. No saben perder. Les ganamos sobrados. ¿Usted qué dice? Nos jugamos bien, estuvo bien. Y ya seguimos de aquí para arriba a ganar. ¿De aquí para arriba? Sí. ¿Usted le gusta arriba o abajo? Arriba, arriba. A mí también. Eso, mijo. Bueno, ¿el partido de medalla o qué? Muy bueno, estuvo bueno hoy. Estuvo bueno. ¿Y usted qué dice? Estuvo bien. ¿Casados hace cuánto? No, 26 años. ¿Cuántos? 35 años. ¿Quién enamoró a quién? Ah, a ver. Los dos. Sí, los dos. Claro. ¿Usted le envidia el cabello a ella? Bueno, está hermoso, ¿no? Sí. Oye, una buena que venga. Lástima que usted y yo ya no podemos pinturar. Porque no, ya no nos podemos, ya no tenemos nada. Oiga, que Dios lo bendiga. Bueno, ya lo mismo yo. Que sigan con el matrimonio. Voy a terminar con el hincha de corazón del medallo. Se pasó bueno y se pasó la empatitis. Joven. Uy, el secretario de movilidad de Bello, don Rigoberto. ¿Y el partido? Hombre, muy bueno. Hombre. Se le ve a un Medellín más organizado, con muchas ganas ya en lo ofensivo, que era lo que le estaba haciendo falta. Hoy yo creo que la hinchada está muy contenta. Así debe ser. No, no, un partido muy difícil, definitivamente una alegría bastante para todos nosotros, hinchas de corazón, especialmente para mí que vengo desde afuera de Miami. Usted viene de Miami. De Miami. De Miami. Usted es de Miami. De Miami, vengo yo a ver a mi robo. De Miami. De Miami, de Miami. Estamos felices y estamos contentos. Con un América bien parado, pero un poderoso que lo superó. Oiga, comenta bien. ¿Novios, esposos de cuánto? Esposos hace seis años. ¿Y cómo va el matrimonio? Va muy bien. Imagínense, véanos aquí. Llega tarde el joven o siempre llega temprano y se reporta. Ya está juicioso. Ya está. ¿Antes no? Antes no, pero ya se ha juicioso. Venga, hágame un favor. Es que he trabajado tanto. Le voy a entregar el micrófono. Diga, aquí terminamos con los hinchas de corazón. Dele, Rafa Gol. Y usted lo hace. Aquí terminamos con los hinchas de corazón. Dele, Rafa Gol. Bueno, muy bien, los hinchas, felicitaciones. El que gana es el que goza, como decía Candanosa. Ha ganado Medellín. La hay felicidad a los hinchas de corazón. Vamos a hacer esta pausa y ya venimos para seguir sacando conclusiones del triunfo nacional del Deportivo Independiente Medellín. Permiso. Rafa Gol y el gran equipo están siempre en la jugada. Ya vuelve el superdebate por Teleantioquia. Es hora de viajar. Es hora de encontrar un servicio confiable que te pueda llevar donde tú quieras llegar. Colchones dormir, el plácido descanso, teléfono 205-9197. Sigue viendo el superdebate por Teleantioquia. Lo natural es que te guste el quesito colanta porque tiene el sabor natural del campo. Quesito colanta es el quesito, quesito, quesito. Encuéntralo en tu mercolanta más cercano, tiendas o almacenes de cadena. Colanta sabe más, sabe a campo. Llegó la hora de que te montes en tu motoboxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimientogratisboxer.com. Bueno, Dabeiba se prepara para la inauguración del Coliseo Municipal de Estrezas Dabeibana este sábado 21 de agosto. Gracias a la gestión del alcalde de Dabeiba, Leito Nurrego Durango y la Comisión del Pueblo, que le mete un gol al cambio con cultura, civismo deportivo, con una inversión de 1,182,792,608 pesos. El Coliseo de Estrezas de Dabeiba tendrá capacidad para más de 500 personas. El Coliseo será el centro de desarrollo para grandes eventos a nivel local y departamental. Los esperamos el 21 de agosto en Dabeiba. ¡Rafagol! Hola, Rafagol, gol, gol. Soy Lucas Cañas en el Consejo de Medellín. Vemos a Rafagol por Teleantioquia. ¿Qué tal amigos? Yo soy Gustavo Santamaría, comunicador, social, periodista. Y tuve el gran placer de ser uno de los pioneros del Superdebate. Así que hoy aprovecho para enviarles un saludo muy especial a Rafa y a todo el equipo, y a la gente, a todos los televidentes, a invitarlos para que no se pierdan este gran programa, el Superdebate. ¡Rafagol, gol, gol! Soy Nidia Marcela Osorio Salgado, representante a la Cámara por este bello departamento. Felicitaciones Teleantioquia y Rafagol. ¡Rafagol, gol, gol, gol! Soy Héctor Jaime Garro, gerente del Hospital La María. En nuestra institución vemos a Rafagol por Teleantioquia. Y claro, también felicitamos al canal, cumplió 36 años el canal. Ahora, el 11 de agosto, en plena Feria de Flores, recordamos este onomástico de nuestro canal. ¡36 años! Y nosotros llevamos de los 36, 14 años en la parrilla del canal. Así que proseguimos adelante. Bueno, vamos a sacar las conclusiones del juego de nacional del día de hoy, donde... Ah, no, vamos primero con Medellín, que ganó el sábado. Conclusiones, don Gustavo Osorio. Medellín ganó bien, le ganó bien a la América, sin dejar dudas. Y agregó esto, 26 minutos con 10. 26 minutos, Medellín jugó con 10. Ahí demostró la jerarquía Bolillo Gómez para ganarle a la América. Yo no voy a hablar de Medellín, porque para hablar de Medellín sobra la gente. La Gebelandia es una maquinaria propagandística muy bien aceitada. Pero sí voy a hablar de la América. Don Tulio Gómez, profesor Juan Carlos Osorio, ¡qué pesar! La caricatura de América que trajeron a la Tazazo Girardot es indigna de la estirpe del tercer equipo más ganador de torneos colombianos. Fue una caricatura. ¡Qué pobreza de jugadores los que se presentaron a la cancha del estadio de Tazazo Girardot! Y claro, estaban condenados a perder. Desde el partido contra Junior, cuando Medellín el primer tiempo no dio una sola por el tema de Reina, que no rindió. Y colocó los dos centros delanteros de ahí para acá, Medellín viene jugando bien. Contra el Caldas, eliminó al Caldas, tuvo un vacío, un bache contra el Caldas, contra el Equidad. Pero ayer me parece un juego muy bueno el del Medellín, muy equilibrado, y debió ganar por mayor amplitud. Ha ganado bien Medellín, jugando bien, consolidando el sector defensivo, ajustando el sector ofensivo. Ya comenzó a encontrar la efectividad, que era lo que le faltaba al equipo de Borillo. Ah, y lo más importante, algunos de esos jugadores que tenían tantas dudas, han comenzado a entregar un poquito mejor o a mejorar mejor su nivel. Como Gutiérrez. Es que era precisamente lo que estábamos advirtiendo de este independiente Medellín, que Hernán Darío Gómez tenía más materia prima, y sobre todo en la parte ofensiva en relación con el semestre anterior. Y se ha venido evidenciando, faltaba solamente el gol para ganar los compromisos, y se ganó el día de ayer, sigo insistiendo. Buletiz es adelante, no atrás. Ahí le corta las alas al goleador. Pero el resto, Medellín viene funcionando. Bueno. ¿Cuál es el próximo partido, Luciano, del Atlético Nacional? Con el Deportes Quindío el sábado, creo que es como a las 3 de la tarde. 4, 4. 4 de la tarde, algo así, sí. A las 3 iniciamos nosotros. Me imagino que seguramente ya don Hernando Ángel tendrá 40 abogados listos para demandar también. Como esa va a ser la moda aquí en adelante. Cada partido que juegue Nacional una demanda, si ya listo lo colocó, patrioticas. Entonces, cada que juegue Nacional hay una demanda. Entonces, don Hernando ya debe estar contratando 40 abogados para presentar la demanda de rigor. Pero si ya el presidente, la de mayor, dijo hoy, no lo escuché, pero creo a la persona que lo dijo acá, que manifestó que los jugadores de Atlético Nacional estaban bien inscritos. Sí, señor, don Augusto Velosa. Cruz de Boyacá para Velosa. Porque no recordaba quién lo había dicho. Hablar de una nevera, como si hubiera una nevera. Díganle la persona que dijo esa. Señor, ¿usted cómo se llama? ¿No se llama Augusto Velosa Torres? Dígalo, papito. Cruz de Boyacá. ¿Ráquira, Boyacá? No, 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 de allá es su... Bueno, no digo. Oiga, entonces, si hoy dijo el presidente de la de mayor, como lo manifestó don Augusto Velosa, que los jugadores estaban bien inscritos, ¿apelación a dónde? Pero es que hay un detalle, los equipos no van a poner la demanda ante el presidente de la de mayor, la van a poner ante un tribunal. Ese tribunal que es peligroso. Sí, el presidente de la de mayor puede decir misa, pero hay unos tribunales que están por encima de él. El presidente de la de mayor puede decir lo que quiera, pero hay unos tribunales ante los cuales se van a llevar las demandas que de aquí en adelante siguen contra Nacional. Sería bueno, y este es un consejo fraterno para Nacional, haga que le convoquen otra asamblea extraordinaria para clarificar cómo juega Nacional de aquí en adelante. Ante todos, ante todos sus colegas, acaba la palabra colegas, empezando por los vecinos de patio, empezando por los que iban aquí a media cuadra de nosotros, que nos quieren tanto, que nos quieren tanto, empezando por ellos, por los vecinos que tenemos. Haga una asamblea extraordinaria para que una vez sepa Atlético Nacional a qué va a jugar en este torneo. Porque parece que la intención ahora es evitar a como dé lugar que Nacional vuelva a repetir títulos en el fútbol colombiano. Los antecedentes favorecen a Nacional por un hecho impajaritable. Hace un año y medio, más o menos, el patriota se había demandado. El mismo patriota se había demandado a la América, porque América había utilizado, si no estima la Rafa Carrascal, cuando ese paso del Tolima a la América. Y la América le mostró en esa demanda a las personas correspondientes la grabación del presidente de la de mayor donde estaba avalando a la América. Pues igualmente Nacional va a presentarles a la gente, si demanda patriotas, en efecto, si demanda, la grabación de Fernando Jaramillo hoy cuando dice, yo como presidente de la de mayor le doy el aval a Nacional para que jueguen y actúen esos muchachos. Tú lo dijiste, demandó a la América, ahora se trata de Atlético Nacional. Aunque les duela, el equipo más ganador y el equipo a mostrar en toda la faz de la tierra que tiene el fútbol colombiano. Y para ese ser ganador ha hecho mucho el señor, el tapabocas. ¿Cómo se llama la voz? ¿Cómo se llama el tapabocas, hombre? Ya, ya, dale, Juan Diego, por favor, Juan Diego. En todo y lo que ha pasado con Nacional, con todo y lo que ha pasado con Nacional, con todo y lo que ha pasado con Nacional, con todo y lo que ha pasado con Nacional, con estos líos jurídicos, todo esto, en lo deportivo me parece que está haciendo un muy buen trabajo. Y ha ganado Nacional en algo, un técnico calladicto que ha ido haciendo su trabajo y va llevando a un equipo a los sitiales de honor donde siempre tiene que estar el equipo Atlético Nacional. Claro, el mérito mayor por estos días es para el técnico de Atlético Nacional, Marulanda, Vanguero, Sebastián Gómez, jugadores que han subido el rendimiento este semestre. Es un verdadero equipo Atlético Nacional dentro y fuera del terreno de juego. Ha ganado tapabocas. Y me voy, señoras y señores, a una frase que están utilizando los hinchas de Atlético Nacional por estos días. Aprenderme un momentico, señor Lavón. Marizo. Tarjeta amarilla para Gustavo Solio. Amarilla, ya, no, está muy cansón. Me va a tocar terminar el programa con ustedes dos, como siempre, a ver, terminenla. No, es que si lo termina con otros dos, le cuento que mejoramos en conocimiento por parte de los televidentes, aprenden más. Miren, este Atlético Nacional, señoras y señores, tiene algo que la afición ha tomado, y yo diría para ellos, Nacional en este momento contra todo y contra todos. Y así va de líder del fútbol colombiano. Hasta millonarios, algunas le prestaron una platica para que no se desapareciera y votaron en contra de Nacional. Ahí está la gratitud del fútbol colombiano. Bueno, sacamos conclusiones de Nacional, Luciano. Ganó, era su deber, cumplió con el deber, hasta ahí. Ni cuerpo de bomberos, ni partidos perfectos, ni que berraquera, ni voy a pelear por el bolillo. Porque entre otras cosas lo que dijo el patrón Bermúdez, mi amigo, te saludo muy cordialmente, patrón. Mi parcero, mi amigo, no está muy lejos de la verdad. Te saludo cordialmente, patrón. Pero aparecieron los Gebel a pelear. Mi bolillo, es que el libreto es tuyo. Bueno, bueno, no fue un partido excepcional, extraordinario. Simplemente se cumplió con el deber que era colocar en el sitio exacto a Patrón. Ay, se ve que últimamente te están ignorando porque yo recuerdo cuando enfilabas baterías contra la gran prensa en Bogotá. Como le dicen a Pacho Maturana y a Bolillo Gómez, desactualizados. No sean atrevidos, hombre. No sean atrevidos que esos señores lo han ganado todo. Y ustedes, periodistas, no son siquiera reconocidos cuando el señor Bolillo Gómez y Hernandario Gómez han escrito la historia del fútbol colombiano. Han llevado a Colombia Mundial, han llevado a Ecuador a Mundial, han llevado a otros equipos. Hombre, a Panamá lo llevó Bolillo Gómez. Y entonces, vea, ahora ya se acomodó. Claro que me filaron. Te están ignorando. A mí los desagradecidos me tienen que filar. A mí los des... Los que muerden la mano del amo, a mí no me gustan. No son personas de fiar. No son personas de fiar. Termino, vamos, cirujano. Claro que me filaron. Le toca, cirujano. La conclusión veloja. Bueno, el nacional muy bien, pero yo me pregunto una cosa, Robi, los hinchas están preguntando. ¿Por qué cada vez que marca gola Fiera Duque, el Guille Duque, se colocan las manos aquí en los ojos como un oso panda? ¿Usted sabe la voz? ¿Por qué? No sé, pregúntele usted. Tampoco las puedo saber todas, pelosa. ¿Cuántos títulos ha ganado ese señor? Pregúntenle, que a Pea lo llaman. ¿Cuántos títulos? Los invita a ti. Tres puntos que se ha ganado Atlético Nacional y lo ubican en los puestos de honor de esta liga. Y lo mejor de todo es que en el nivel individual, jugadores que dejaron duda, que eran criticados, hoy por hoy han subido su nivel. Jugadores que van entrando en el contexto del profesor Alejandro Restrepo. Pues hombre, Nacional en este momento con Medellín son los únicos equipos del fútbol colombiano que no han perdido. Es un dato muy interesante para contarle a los hinchas. Y sobre Atlético Nacional, está por encima de los demás equipos en este momento. ¿Qué vamos a hacer? No solamente en resultados, sino en la forma como ha venido jugando. Y ojo que Nacional tiene una muy buena banca. Porque los que ingresaron en el segundo tiempo a reemplazar a Harland y a Rifle Andrade marcaron diferencia también. Hablamos de Alex Castro y hablamos de Guzmán, quien se estrenó con Nacional. Y el jugador que hace así, que celebra los goles así, que marcó dos goles hoy. Mañana en la calificación, don Rafa Gol, al que hace así en la celebración le pondré 10 puntos. Dos goles y la victoria le pongo 10 puntos. Es tu problema. ¿A quién le dirás? Sí, porque Castro no le regaló el gol, porque Harland no metió gol, porque... No, es tu problema. No, 10 no. No merece 10, merece 200. Multiplica por 20. Vamos a los resultados de la jornada. La próxima fecha, la tabla de posiciones. Despréndame la moto con la moto, la moto, la moto, la moto. Pazada. Llegó la hora de que te montes en tu moto boxer. Compra ya la tuya en los puntos de venta Bayash y disfruta de un año o hasta 20 mil kilómetros de mantenimiento gratis. Aplica en condiciones y restricciones. Conoce más en mantenimiento gratisboxer.com Tolima 1, Pasto 0, Envigado 2, Petroliera 1, Medellín 2, América 0, Cali 2, Millonarios 2, Jaguares 1 y Junior 1. Seguimos. Patriota 0, Nacional 1, más dos goles de Tapabocas. Once Caldas 0, Deportivo Pereira 1. Primero, Huila juega mañana con Águilas, Santa Fe, Equidad y Quindío Atlético Bucaramanga del Vartes. Vamos a la tabla de posiciones. Primero, Nacional con 13 puntos. Segundo, Millonarios con 10. Petroliera con 10. Envigado con 10. Bucaramanga con 9, América con 9, Aguares con 8, Tolima con 8, Indio 7 y Medellín. Décima posición con 7 puntos. Décimo primera posición está Junior con 6 puntos, al igual que Deportivo Pereira. Con 5 puntos en la decimotercera está el Deportivo Cali. Con 4 puntos, Águilas en la posición decimocuarta. Once Caldas también con 4, al igual que Patriotas. Luego con 3 puntos está Independiente Santa Fe con 2 puntos, la Equidad y el Atlético Huila. Y portando el farolito en la posición 20, el Deportivo Pasto con 1 punto. Hablemos, señoras y señores, de la próxima fecha del fútbol profesional colombiano. América recibe la visita de Patriotas. Pereira rivalizará con Independiente Santa Fe. Nacional jugará en el Estadio Polideportivo de Envigado porque el próximo fin de semana se presta el Atanasio para Feria de las Flores. Habrá desfile de silleteros. Nacional Quindío el 21. Sábado. De agosto, sábado. 4 de la tarde. Sí, señor. En Envigado Junior, Once Caldas Millonarios rivalizará con Medellín. ¿A quién le hará fuerza, Augusto, a Millonarios o al Medellín? El sábado, el partido de Medellín frente a Millonarios será en Bogotá, Estadio Nemecio Camacho del Campín, el sábado a las 8 y 10 de la noche. Tengo una sugerencia muy del corazón. Juguemos ese partido con el Quindío en la sede deportiva de Nacional. Al fin no nos deja meter público. Pero somos locales. Falta la próxima fecha. Estos partidos. Espere, Rafa, que faltan estos partidos. Equidad Tolima, Águilas Aguares, Petrolera Deportivo. Cali Pasto enfrentará a Envigado y Bucaramanga rivalizará con el Atlético Huerta. Bueno, ahora sí, vamos a la pregunta de esta noche. ¿Qué relación tenía el doctor Carlos Ardila Lue con Atlético Nacional? Esa es la pregunta y aquí está la respuesta. El senador de la República, el doctor Carlos Andrés Trujillo. Y Lucas Cañas tienen la respuesta. Buenas noches. ¿Cuál es la respuesta? Bienvenido, doctor. Hola, Rafa Gol. Soy Carlos Andrés Trujillo. Un saludo especial. ¿Y cuál es la respuesta a la pregunta a todos unidos por Antioquia? Esa relación del doctor Ardila que en paz descanse con Atlético Nacional. Máximo accionista que le ha dado importantes títulos como la Copa a nuestro querido Atlético Nacional. Copa Libertadores de América. Don Lucas Cañas, concejal de Medellín. Eso fue en el 2016. ¿Usted se acuerda? Rafa Gol. Soy Lucas Cañas. Claro que me acuerdo. La verdad, Ardila, grandes títulos a Nacional, grandes glorias, grandes jugadores, grandes historias. ¿Usted qué piensa de Lucas Cañas que ha llegado al consejo? Primero que todo, muy contento. La ciudad de Medellín se gana un hombre que le preocupan los grandes temas de ciudad, que va a trabajar sin pausa en favor de todos y cada uno de los habitantes de la querida ciudad de Medellín. Y que va a interpretar las preocupaciones de la gente, especialmente en temas como la seguridad ciudadana. ¿Usted cómo lo toma? Hombre, una gran responsabilidad y como lo dice el senador Trujillo, a entender los territorios, a conectarse con la gente, con los grandes reclamos de los barrios que necesitan un liderazgo fuerte y necesitan un ejercicio de control político serio de cara a Medellín. Usted además de ser hincha de Leones de Itagüide, ¿quién es hincha? Hombre, yo no puedo ocultar ni mi afecto por el partido conservador, ni mi afecto por el Atlético Nacional. El que usted sabe y el amigo Rafa sabe que allá siempre estamos haciéndole fuerza al Atlético Nacional. ¿Y usted? Hincha del Nacional, por supuesto, amante al fútbol sabroso del toque-toque. Senador, ¿le puede dar cambio a Rafa Goli a los muchachos en el debate? Bueno, Rafa, a usted un saludo y a todo el equipo, tienen ustedes el uso de la palabra. Bueno, muchas gracias al senador Carlos Andrés Trujillo, lo mismo para el concejal de Medellín, Lucas Caña. Bueno, número 2, Luciano, del 1 al 191. 40. El número 40 para el señor Robert Gómez, vive en el barrio El Salvador de Medellín, seis personas ven en el programa, tres hombres, tres mujeres. La respuesta dice el dueño, ese dueño, Carlos Ardila Lule. Por favor, Osorio, un número. El número 9, el del tapabocas de Atlético Nacional. El número 9, corresponde a Liliana Ramos, vive en el barrio Calazán, cinco personas ven en el programa, tres hombres, dos mujeres. La respuesta, propietario. Correcto. Vamos con, déjame un número más, Donel Quilaguay. Sí, 74, que son los goles de Duque con Nacional. ¿Cómo? Horacio Vargas, en el municipio de Itahui, siete personas en el programa, cuatro hombres, tres mujeres, y la respuesta es que es el dueño. Muy bien, entonces, vamos con los vitrinazos, Luciano, para despedir el programa. Sí, señor, a los doctores Sergio Vanegas, Francisco Vargas, Hernán Gutiérrez, al sexólogo clínico Sergio Álvarez, en la nueva EPS. Para Daniela y David, en el ecoparque El Buey, en La Ceja, Wilmar Martínez, de Sabatex, Vanessa Incapié, hincha Atlético Nacional en Bello, Gonzalo Montoya. Para Samuel García Gómez, para Andrés Renza y Montería, para Jorge Restrepo, Fernando Gutiérrez Norman y Sasa en Jericó, y Edison Aguilar en la Cámara de Reprendientes. Para todos los componentes del Club Deportivo, Rogelio Roja Rodríguez, allá en San Sebastián Magdalena, salud especial. Para Juan Carlos Jaramillo Baena, en Orlando, Florida, que no se pierde el programa. Para Mónica Gómez, que está con su sobrino Sebastián, ahí en la sala de su casa, en la Loma de los Bernal. Vitrinazo para Ángela María Molina, su hijo Felipe Arango Molina, desde el municipio de Envigado, un saludo muy cordial para ellos. Para mi primo Nicolás Calle, en Estados Unidos, que nos ve y nos escucha. Y para quienes hacen parte de esta Feria de las Flores, a estar presentes, pero a cuidarnos, porque la responsabilidad es de cada uno de nosotros. Perfecto, tenemos vitrinazo aquí para María Olinda Herrera, que es la mamá de Félix Higuita, que le manda un abrazo a Luciano. Para el doctor Jorge Zárate, nuestro gerente en Cotrasmedia, que le estamos deseando una feliz recuperación. Y para Orlando Cano, que está de cumpleaños, también, felicitaciones. Para Cristóbal Naranjo, para Cristóbal Naranjo, veanlo, ahí está, a esta foto la hemos presentado la semana pasada. Cristóbal Naranjo y Albeiro Posada Martínez. También para Ariana, la hermosa bebé, un abrazo. La doctora Olga Lucía Suárez de Mira, un abrazo para la gente del municipio de Bella. Bueno, me recuerda el próximo partido de Medellín, Gustavo. Es el sábado en Bogotá contra Millonarios a las 8 y 10 de la noche y Atlético Nacional juega en el Polideportivo Sur. En el Polideportivo Sur juega el sábado a las 4 de la tarde, así que vamos a hacer dos transmisiones el día sábado por la radio 87.9. Por FM 87.9. Me apunto para la primera. ¿Qué? ¿Qué me decía? Que usted apunta para qué? Para la transmisión del juego Nacional Quindío. Claro, es que vamos a estar transmitiendo Nacional Quindío. Sí, porque yo no me meto más con Medellín, porque uno dice que Medellín juega mal y ahí lo echan del programa. Entonces, ¿para qué me ocupo más del Medellín? La Gebelandia tiene mucha gente y es una maquinaria propagandística que está muy bien aceitada y no admite que Medellín tiene fallas. No lo admite. No, es que en este partido frente a la América no tuvo muchas fallas. Ha tenido fallas en otros partidos. En este no, ¿qué hacemos? Tenemos que decir la verdad. Velosa dice que también Nacional Quindío, que Millos Medellín va a descansar o no, Velosa. Bueno, se nos acabó el tiempo a todos ustedes. Muchas gracias, recuerden las palabras del salmista. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Dios, me hace vivir confiado. Dios les bendiga. Permiso. Este programa no contiene escenas de sexo o violencia. Contenido apto para toda la familia.